¡Combate! ¡Clipo de fani! Ok. ¡Hemos ganado todos! ¡Alegremos que es viernes! ¡Es viernes, señores! ¡Eso me alegra! ¡Fue feliz fin de semana, todos! ¡Chao! Gracias, Ecuador. Nos queremos, yakpa de tenis. ¡Nos vemos el día lunes con más eco device! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chao, Ecuador! Señorita, ok, señorita, soy sencillito. De la media vuelta y me lea.